Voy a contarles algunas cuantas cosas sobre mí, sobre mi vida personal, sobre mi historia, que nunca he contado en ningún video, en ninguna entrevista, y capaz que a alguno de ustedes les interese saber. Bueno, soy del Cordón, toda la vida viví en el Cordón, en el centro de Montevideo. Algún momento de mi vida estuve en el barrio de los judíos, cerca de la iglesia de San Pancracio, pero fue muy corta la experiencia, me robaron, lo pasé muy mal, así que me volví para acá, para el Cordón. Intenté vivir en el interior, apenas pude tener mi autito, recorrí el país, recorrí todo el Uruguay, por lo menos de cada departamento, los lugares más importantes, y amar mi país. Y al recorrerlo, me empecé a enamorar de la idea de vivir en el interior. El problema es que hay muy poca gente, por lo tanto hay muy poco trabajo. Estuve viviendo en Nueva Elbecia un año, me encanta, no me hallé con la población, pero es un lugar hermoso, fantástico, es un lugar modelo, digamos, muy perfectito, pero es muy bueno para la gente que vive en Nueva Elbecia, para, digamos, la colonia de personas que viven en Nueva Elbecia, pero es un poco áspero para la gente de afuera, vivir en Nueva Elbecia. Así que no pude hallarme allí y me fui. Y como les digo, siempre fui del Cordón, nací acá, sigo viviendo, vivo enfrente a los de mis padres, tengo dos hermanos, somos una familia muy chiquita, porque mi mamá es chilena, por lo tanto no tengo ningún familiar por el lado materno, y mi papá, fallecieron sus padres hace mucho tiempo, pude conocer a mi abuela, fue lo más grande para mí de mi infancia, fue mi abuela Noemí, que vivió hasta mis nueve años. Yo nací en el 76, ella falleció en el 85, vivía con nosotros, Noemí, y una persona central, central en mi vida. De hecho, mi padre tiene una casita en Los Titanes, que se llama Noemí, de toda la vida, de toda la vida en Los Titanes. Esa es otra cosa. Todos mis veranos, además me gusta mucho ir en invierno a Los Titanes, balneario que adoro, muy tranquilo, ahí en el kilómetro 65 de la intervalnearia, 64, 500, toda mi vida, ahí yendo a Los Titanes, infancia, una infancia increíble, dos, tres meses en Los Titanes, una cosa... Otro país, otro país, una infancia yendo también durante el invierno a Neptuno, Club Neptuno que adoro, adoro, está en mi corazón, toda mi infancia también, como les digo, yendo al Club Neptuno, era otro país, escolares, atravesando la ciudad, solos, sin ningún problema, caminando por la ciudad vieja, de punta a punta, sin ningún problema, y de noche, salíamos de noche de la punta de la ciudad vieja, hasta Colón, y 25 de mayo, a tomar el 116, una cosa increíble, cómo no añorar ese país, ¿no? El Uruguay, el Uruguay es una viña, bien administrado, el Uruguay es un país maravilloso, lo tiene todo, lo tenemos todo, lamentablemente no ha sido bien administrado, pero bueno, la raíz está, este es un país fabuloso al cual amo, y bueno, como les decía, pude recorrerlo, estuve viendo Nueva Alvesia, y después volví a, volví para acá, igual de todas formas, en ese año que estuve en Nueva Alvesia, también estaba acá, la mitad de la semana estaba acá, porque mi trabajo es acá, y la otra mitad me iba viernes, sábado y domingo para Nueva Alvesia, no funcionó, como les decía, y bueno, seguimos acá, pero siempre con ese deseo de un lugar tranquilo, un lugar verde, un lugar silencioso, siempre añorando el silencio, yo ya les he contado que tengo la zona de boliches más alterada de todo el país al lado de mi casa, así que, ¿cómo no añorar y no desear el silencio? Les cuento que yo, por supuesto, no vivo de la política, nunca viví de la política, todo lo que he hecho desde hace muchos años, muchos años que vengo comunicando ideas políticas, nunca recibí un peso, al contrario, uno pone plata por hacer cosas, para moverse, para todo, para estudiar, y le saca tiempo a su vida personal, pero bueno, es lo que a uno lo mueve, ¿no? Yo no vivo, por supuesto, de la política, nunca viví de la política, vivo de una distribución, vendo materias primas para panaderías, para confiterías, vendo productos de repostería, dulce de leche, chocolate, jaleas, azúcar impalpable, todas esas cosas, para elaborar productos de repostería. Como pequeño comerciante, como autónomo, vivo de los pequeños comercios, pequeños comercios que están cerrando, entonces, es un momento durísimo de mi economía, bueno, si alguien quiere, si alguien necesita mercadería, alguien necesita ese tipo de productos, pueden comunicarse conmigo, yo voy a dejar el teléfono, y ahora estoy abierto a todo, porque la situación para el pequeño comerciante, para el autónomo, va a ser cada día más difícil, eso también, por mi familia, también me involucré fuertemente en la lucha contra la bancarización obligatoria, porque yo veía que esto era el puñal final para los pequeños comercios, porque todo el sistema está para fortalecer al grande, a los más grandes, y bueno, he visto como los chicos venimos cayendo, y no sé lo que va a deparar el futuro, solo les digo que el presente es muy difícil para mí, y lo más importante es mantener a mi familia, lo más importante, a mí la política no me ha dado nada, nunca le pedí un peso a la política, y todo lo he hecho por convicciones, cada vez que prendo una cámara, a diferencia de otras personas que reciben un sueldo todos los meses, y que se hacen pasar por independientes, no solamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las radios, en los canales de televisión, que se hacen pasar por independientes, y reciben plata de la política todos los meses, yo nunca recibí un peso, yo lo hago por convicción, por convicción siempre, siempre, y bueno, estoy con la distribución, pero ya ahora muy preocupado, abierto a todas posibilidades, les he dicho a los amigos en el exterior, que si hay alguna oportunidad, que me avisen, donde sea, que estoy abierto a escuchar, todas las propuestas, porque estoy muy preocupado, y lo más importante es mantener a mi familia, inclusive si es un país cercano, hasta puedo ir y venir en la semana, y poner los fines de semana, para ir a trabajar a otro lado, estoy abierto a todo, pero necesito ingresos, para mantener a mi familia, y mantener a una familia de tres niños en Uruguay, hoy por hoy, para pagar solamente los costos de vida, lo mínimo, es una cosa increíble, es una cosa increíble, yo me estoy comiendo los ahorros, pero eso tiene un límite, y el límite está cerca, entonces, vamos a ver qué pasa, pero si saben de algo, inclusive desde el exterior, si quieren comunicarse conmigo, si hay una propuesta, de trabajo, siempre trabajo, trabajo digno, pueden comunicarse conmigo, voy a dejar el teléfono acá abajo, el celular, por WhatsApp, hoy en día, estás comunicado con el mundo, también les voy a dejar mi email, y bueno, vivo de la distribución, como siempre, con mis piernas, con mis brazos, con mi fuerza, tratando de dar un buen servicio, de atender bien a la gente, de portarse siempre correctamente, de hacer las cosas bien, de buscar la excelencia, he vivido siempre de esto, desde hace muchos años, en estos productos de repostería, pero antes haciendo, vendiendo otras cosas, desde muy chico, desde los 17 años, vendiendo diferentes cosas, y agradezco a la vida, agradezco a los clientes, que me han permitido, poder comprar un vehículo, poder comprar una casa, cuando las casas valían otro precio, yo me compré una casa, en el cordón, a un precio ridículo, me compré una casa, a 65 mil dólares, hoy en día, antes que explotara la burbuja, perdón, antes que se empezara, a hinchar la burbuja, antes que se empezara, a inflar la burbuja, ahí va, cuando los precios, eran normales, ahora es un disparate, hoy en día, con 65 mil dólares, no, no haces nada, todo se fue, a un precio increíble, este, bueno, como les decía, somos una familia pequeña, tengo mis padres, gracias a Dios, tengo mis dos padres, tengo mis dos hermanos, ellos están casados, al igual que yo, tienen hijos, todos muy bien, ellos viven en el Prado, los dos, y, una vida normal, sencilla, toda gente de trabajo, y deseando que el país mejore, eso es lo más importante, si ustedes tienen alguna pregunta, para hacerme, quieren saber algo de mí, díganme abajo, en los comentarios, que voy a hacer otro video, si lo piden, si amerita, si tienen consultas, para hacerme, y les voy a contestar, si alguno me pregunta, para qué seguís haciendo videos, si anduvo mal la votación, si sacaste pocos votos, es que esto lo hago, como siempre lo hice, por convicción, porque siento que hay cosas, que hay que comunicar, hay ideas, que son importantes, yo creo que el Uruguay, tiene que transformarse, a nivel de cabecita, tenemos que entender, un montón de cosas, el Uruguay está mal, porque tenemos ideas equivocadas, y hay que cambiar las ideas, y si no se cambian de abajo, aunque sean las nuevas generaciones, que lo cambien, no lo van a cambiar los de arriba, si la población, no exige, nuevos y mejores políticos, nuevas y mejores personas, ética, una nueva y mejor ética, una mejor moral, si no castiga la corrupción, la gente no castiga la corrupción, si la gente no castiga la inmoralidad, no va a pasar nada, es desde abajo, que van a venir las transformaciones, así que ya les digo, si tienen alguna pregunta para hacerme, quieren saber algo sobre mí, me dejan abajo, en la caja de comentarios, las preguntas que tengan, las voy a leer, y si amerita, hago otro vídeo, abrazo, ¡Gracias!